9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 0913 para hoy miércoles 20 de abril del 2022 y el número ganador para Colón anoche es 0 6 8 7 repito el número ganador es 0687 le preguntamos a nuestro delegado es correcto el número ganador es 0687 felicidades a todos los ganadores no olvide jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla feliz noche